Hola, soy Carlos de la Torre, doctor en medicina y especialista en dermatología, miembro de la Academia Española de Dermatología, con larga actividad tanto en la medicina pública como privada, y en la actualidad dirijo el servicio de dermatología del Complejo Hospitalario de Pontevedra y mantengo actividad privada en esta clínica que te queremos presentar. La clínica está orientada fundamentalmente a ofrecer un servicio de calidad en todas las áreas relacionadas con la especialidad de la dermatología, tanto en la actividad médica o en diferentes procesos tradicionales, como pueden ser el acné o la psoriasis, como la actividad quirúrgica, la cirugía dermatológica, cubriendo además todos los aspectos relacionados con la dermatología estética. Dentro de nuestro equipo altamente profesionalizado, contamos con técnicos de gran experiencia, así como con nuevos y jóvenes especialistas como la doctora Nuriano Pérez. Mi actividad principal dentro de la clínica consiste en la revisión digitalizada de lunares, la consulta de pelo y la cirugía dermatológica, tanto convencional como con láser. Tenemos como filosofía de trabajo ofrecer soluciones y tratamientos de dermocosmética que cumplan con todas las expectativas. Para ello nos valemos de la utilización de las técnicas más innovadoras en el campo de la medicina estética. Elígenos como tu clínica porque estamos seguros que nuestra experiencia y larga trayectoria profesional y la tecnología de la que disponemos será de tu agrado.